Ahora, equipar gasolina en Venezuela es muy fácil. Paso 1. Ubica tu vehículo al lado del surtidor, apaga el motor y procede a equipar el tanque de tu vehículo. Paso 2. Activa el proceso con tu carnet de la patria para acceder al subsidio directo de la gasolina. Paso 3. Con tu huella, el subsidio es directo y seguro a través del sistema PDV Bio. Recuerda que con este sistema también puedes utilizar todas tus cuentas del Banco de Venezuela y tarjetas de crédito de otras instituciones financieras. Gasolina Soberana, impulsando la recuperación económica de la patria. Gracias por ver el video.